¿No hay señal de ellos? No, su majestad, buscamos por todas partes. No encontramos ni un rastro de su hija, ni de Sebastián. Sigan buscando, debajo de todo caracol, entre todos los corales. Que nadie duerma hasta que haya regresado sana y salva. Sí, su majestad. Ay, qué bueno que hice. Qué bueno que hice. ¿Ya la besó? Todavía no. 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 Aún no. Oh, a ver si va rompiendo el hielo.